Estamos muy contentos iniciando este proceso, han sido seleccionados 15 becarios que van a iniciar su beca en Pampa Azul, que es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y en este caso para la universidad se otorgaron 15 becas. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de selección. Bueno, fue un proceso muy interesante, es la primera vez que la universidad adhiere a este programa, y en general las becas se otorgaban o se pensaba siempre en carreras tradicionales, oceanografía y demás. En este caso hemos abierto la oferta a distintas carreras del Instituto de Ciencias Polares y Ambiente, pero también Sociología, Ciencia Política, Turismo, que para nosotros es algo súper innovador en términos de poder pensar el mar desde otra disciplina. No solamente del recurso biológico, no solamente de algunas cuestiones más de ciencia básica, sino también poder pensar, por ejemplo, desde la Sociología, las relaciones sociales detrás de la actividad pesquera. Por ejemplo, por poner una temática. Desde la educación, cómo se enseña el mar o cómo está puesta la oferta curricular en la escuela primaria o secundaria desde el mar. Entonces estamos invitando y acompañando a nuestros estudiantes en poder pensar desde otras perspectivas el mar. ¿Cuáles son los patrones que se dan para poder ser seleccionados de la beca? Bueno, se hizo una convocatoria interna a los estudiantes de las distintas carreras que tenían que presentar un programa de acción. El programa de acción tenía que ver con los próximos dos años, qué recorrido curricular iban a realizar dentro de su propia carrera, que expresen sus deseos de recibir formación específica, ¿no? Desde tanto Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación como desde la universidad, una oferta formativa vinculada al mar. Y presentar distintas documentaciones como la carrera académica de los años previos y demás. Y con esto cada uno de los institutos de la universidad hizo una selección. Y a partir de ahí se informa a los estudiantes y comienza este proceso. ¿La beca se trata de una cantidad de dinero? ¿Cómo se entrega la beca? Sí. La beca es una suma fija mensual para los próximos dos años. Y como te decía, la obligación es obviamente seguir la carrera de los becarios y las becarias. Seguir la carrera y realizar esta serie de seminarios y formación. Gracias. 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 Gracias.